La forma suprema de predicar a Cristo es vivir a Cristo, es estar lleno del amor de Cristo. La forma suprema de predicar a Cristo es vivir a Cristo, es estar lleno del amor de Cristo. La forma suprema de predicar a Cristo es vivir a Cristo, es estar lleno del amor de Cristo. La forma suprema de predicar a Cristo es vivir a Cristo, es estar lleno del amor de Cristo. He estado entre vosotros, le dice, sirviendo al Señor. Quien dirige la vida de Pablo no es la gente, no son sus modas, sus costumbres, sus sentimientos, sus emociones, su espíritu mundano. No, quien dirige la vida de Pablo es Jesucristo, quien guía y anima y conforta a Pablo es el espíritu del Señor resucitado. Pablo se sitúa siempre ante la gente a la que tanto ama como servidor de Cristo. Quien mueva a Pablo no es la opinión de los demás, no es lo que puedan decir de él, quien guía a Pablo es el Señor. Las lágrimas de Pablo son lágrimas derramadas en el esfuerzo diario por convencer a aquellas gentes de la grandeza y sublimidad del conocimiento de Cristo. El trabajo pastoral, el testimonio apostólico se hace con lágrimas, no lo olvidemos. Cuando se quiere a las personas es imposible no sufrir por ellas, como una madre sufre por sus hijos a los que tanto ama y por los que daría la vida. Pablo es el buen pastor que como una madre conoce a sus ovejas, da la vida por ellas y se siente afectado por todo lo que le sucede. Nada de lo que le sucede a las ovejas que el Señor le ha confiado le deja indiferente. Y es que vivir la humildad es identificarse con Cristo, es dejar de ser yo para que Cristo viva en mí, es tener los mismos sentimientos de Cristo. Y como dice el apóstol a los filipenses, se despojó de su grandeza, tomó la condición de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose de diente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y como dice el apóstol a los filipenses, se despojó de su grandeza, tomó la condición de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose de diente hasta la muerte. El apóstol a Jesús Cristo, el buen pastor, que como hemos escuchado en el Evangelio, recorría las ciudades y a las áreas, enseñando y anunciando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y norentias del pueblo y compadeciéndose de las gentes, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Él nos llama como al apóstol Pablo para que le prestemos nuestra voz, nuestros manos, nuestro corazón y nuestra vida para seguir mostrando a los hombres un sericordio. Sigamos el ejemplo del apóstol, que respondamos a su llamada sin reservarnos nada, confiando plenamente en Él, viviendo como Pablo entre la gente, como servidores suyos, entre lágrimas y gozos y con toda humildad. Y que la Virgen María, Nuestra Señora del Pilar, nos acompañe siempre con su amor maternal y nos acerque cada día más a su Hijo Sumo y Eterno Sacerdote, al que hoy y siempre queremos entregarle totalmente nuestra vida. Amén.